¿Quién es? Lo que más quiero en este mundo es lo que es Mi pensamiento más profundo también es Tan solo dime lo que hago aquí me quieres ¿Quién es? Cuando desperto lo primero es lo que eres Porque a mi vida me hace falta si no tienes La única preciosa es tu primera vida a mí ¿Quién más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento es que si te estoy muerto pues eres ¿Quién más quiero en este mundo es lo que es? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!